Seguimiento a los juicios en los tribunales de la República en la recta final, juicio contra esposa del Boxer, a quien se le presume ser cabecilla de la pandilla 18. Y justamente este martes 18 de febrero se llega a la etapa final del juicio oral y público en contra de 10 integrantes de la pandilla 18. Entre ellos, reina Fabiola Salinas Cáceres, esposa de Ricky Alexander Zelaya Camacho, alias Boxer, cabecilla de la pandilla 18, ya condenado por los delitos de portación ilegal de armas prohibidas y almacenamiento de armas y municiones de uso prohibido y uso comercial.